Ante la ola de inseguridad en la ciudad de Iguaranda, la ciudadanía se encuentra alarmada y en constante zozobra por los hechos delictivos y el aparecimiento de panfletos amenazantes de personas desconocidas que tratan de alterar la tranquilidad y el buen vivir. Ya que previsto algunos locales, centros comerciales, están cerrando por ese tema de la seguridad, ya que al ver estos nos preocupa, nos lleva a una angustia, a un estrés, porque la inseguridad es terrible y no nos permite salir adelante, eso nos estanca prácticamente a estar bajo las amenazas, bajo las distorsiones, las estafas. ¿Qué seguridad tenemos nosotros de trabajar, de salir a buscar el pan de cada día? Estos inconvenientes de última hora ha incentivado para que se organice una marcha pacífica como medida de prisión para que los operadores de justicia, autoridades y organismos de control realicen un trabajo efectivo para combatir posibles atentados, delincuenciales y crimen organizado. Nos sentimos mal, estamos amenazados y no es correcto que estando casi en la propia casa de uno le vengan a amenazar. Por eso haría falta unas cámaras afuera, haría falta más patrullaje, que la policía esté pendiente. Finalmente la ciudadanía hace un llamado a integrarse a estas jornadas por la paz y la vida para que ya no prosperen estos actos vandálicos y se recupere la armonía en la ciudad. Hacer algo entre ciudadanos, conversar, ver cómo actuar, porque no solo la marcha, porque igual Guaranda no era así, era segura, podíamos salir a cualquier hora, podíamos vender. Hasta la hora que nosotros queramos y ahora del miedo a las seis ya estamos cerrando y yéndonos y para mí igual si está a favor de la marcha y también tenemos que ir igual por la seguridad. Con cámaras de Lisette Bonilla, reportó Vallen Hurtado para Guaranda TV Canal 25.